Para mis padres, Carolina y Jesús Padilla, muchas gracias. Si alguno me manda a callar, pero déjeme adorar su nombre, con este cántico de mis entrañas, no tendré la voz de Pavarotti, pero tengo a Jesús aquí en el alma, solo déjeme que yo le adore. Yo quiero sumergirme en su presencia, que él es el amor de mis amores, la roca donde tengo mi existencia. Y déjeme adorarlo, déjeme exaltarlo, déjeme rendirle todo el corazón, déjeme adorarlo, déjeme alabarlo, déjeme cantarle mi humilde canción. Cantantes hay por todas partes, que tienen una voz muy bonita, que se visten elegantes, famosos son tremendos artistas. Yo no quiero ser cantante, yo quiero adorar a mi Cristo, mojar sus pies con mi llanto, porque para mí es lo más bonito ahí. Déjeme adorarlo, déjeme exaltarlo, déjeme rendirle todo el corazón, déjeme adorarlo, déjeme alabarlo, déjeme cantarle mi humilde canción. Aleluya, yo sé que andas buscando adoradores en espíritu y en verdad, y aquí estoy yo. Uy, que se escuche la palma de la luz del mundo. Y un saludo para mis amigos Freddy Escarpeta y Samuel Alastre, con mucho cariño. ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi rey! Y escuchen bien. ¡Ah, bueno! Las aves cantan en tabuan en la selva, los hombres dicen que algunas cantan más bello, y de las otras desconocen su valor. Pero pa'l rey de reyes todas cantan bello, cada una canta y inclina bajo el mismo cielo, y con su canto ellas adoran al Señor. La alabanza que subía en los cielos, es la de un corazón arrepentido, de aquel que creyó y nació de nuevo, y le entregó su vida al Dios divino. De que me sirve ser el primero, y que mi voz sea la más oída, si mi adoración no llega al techo, yo creo que tengo la pelea perdida. Y déjeme adorarlo, déjeme exaltarlo, déjeme rendirle todo el corazón, déjeme adorarlo, déjeme alabarlo, déjeme cantarle mi humilde canción. No quiero ser el más grande, quiero ganar más para el cielo, no quiero ser importante, quiero servirle al Dios verdadero, yo no quiero ser alarde, de todos y todos los dones que tengo, quiero adorar a mi padre, porque lo amo, lo adoro y lo quiero. Déjeme adorarlo, déjeme exaltarlo, déjeme rendirle todo el corazón, déjeme adorarlo, déjeme alabarlo, déjeme cantarle mi humilde canción.